Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy se viene cargado de salseo este vídeo porque os voy a hablar de sagas literarias que no voy a continuar. Esas sagas que por una u otra razón he decidido abandonar y debo advertiros que en este vídeo van a aparecer algunos libros que yo sé que son muy populares, que suelen gustar un montón y que pese a que a lo mejor a mí sí que me han gustado en algunos aspectos, en otros tantos no me han terminado de convencer y por ello he decidido abandonar estas sagas. La primera saga que os voy a dejar caer por aquí me da muchísima pena y al mismo tiempo me llevo las manos a la cabeza porque me compré la trilogía completa y os estoy hablando de esta que tengo por aquí, Las Crónicas del Mago Negro. Yo particularmente me leí el primer libro, bueno que no os he dicho pero son los libros de Trudy Canavan y a mí el libro me gustó, debo decirlo. Porque es cierto que la historia de Sonea me gustó, sobre todo creo que la ambientación tiene las dosis justas de magia, magos, hechiceros, un mundo de ladrones, de bandidos, una mujer que quiere escapar de ese universo al que parece digamos que un poco condenada. y era muy interesante pero pese a todos estos elementos que os digo que a mí me gustaron y que además creía que tenía la dosis justa y necesaria de acción, hubo algo en mí que no terminó de conectar como esperaba con el libro, con la historia, con los protagonistas y no sé si tiene algo que ver con el hecho de que yo me lo leí justo cuando fue la pandemia, o sea cuando empezamos la cuarentena y de alguna manera esto hizo que no estuviese tan concentrada, que no estuviese tan metida en la historia o que tal vez se hubiese juzgado desde una perspectiva equivocada pero personalmente no me he visto digamos que con la fuerza o con la necesidad de continuar con ella. Ya os digo son tres libros, yo me compré los tres por Joana Pop porque yo dije estoy segura de que esta saga me va a encantar tanto que necesito los tres libros y los voy a comprar de una vez y qué rabia y qué pena cuando pasa esto de que te compras todos los libros de una saga pensando que te va a encantar y al final pues no ha sido así. Y bueno yo ya sabéis que os he dicho un montón de veces que la lectura es para disfrutar, para pasarlo bien, para desconectar y si no está sucediendo eso pues a lo mejor es que no necesitas forzarlo y esto es lo que yo siento que no hay que forzarlo entonces lamentablemente no voy a continuar con esta saga. Esta yo creo que os va a doler mucho sobre todo porque cuando me leí el primer libro todo el mundo me ha dicho que la autora es increíble, es maravillosa, recibía un montón de comentarios a través de las redes sociales diciéndome que lo iba a disfrutar y tal vez yo iba con unas expectativas demasiado altas, tal vez hay algo que me jugó en contra en ese aspecto pero he decidido que no voy a continuar con esta saga y el libro en cuestión es La ciudad que nos unió de N.K. Hemensin y es una autora que yo creo que es muy revolucionaria, que es muy rompedora sobre todo a nivel de la fantasía, de la ciencia ficción y aunque os digo muy bien que no quiero continuar con esta saga sí que me quiero leer La tierra fragmentada, creo que se llama así, si no lo dejaré por aquí con letras porque yo ya sabéis que me lío con tantos libros en la cabeza. pese a que es un libro que yo creo que tenía un planteamiento muy interesante que en todo momento yo siento que disfruté de la lectura pero al mismo tiempo como que no conseguí estar en ella del todo me salía constantemente, me distraía y como que los elementos aunque sí que eran rompedores aunque sí que eran enigmáticos y atractivos, no tuvieron la fuerza suficiente para que yo me leyera el libro con esa necesidad, con esa sensación de ¡buah! ahora necesito continuar y saber qué es lo que va a pasar a continuación que no es que todos los libros tengan que ser así, hay libros que a lo mejor son más pausados hay libros que tienen un ritmo más frenético, hay libros con los que conectas más rápido o menos rápido pero con este me he sentido como muy distante en todo momento y sobre todo cuando lo terminé me dejó como con una sensación muy fría. Sí, es cierto que es un libro de fantasía que tiene también como unos tintes de ciencia ficción tal vez que está ambientado en Nueva York y digamos que las ciudades están vivas y tienen que enfrentar a un enemigo en cuestión que aparece allí como para destruir a Nueva York y hay cosas sobre todo a nivel social que me encantaron por las denuncias que hace la autora y por cómo logra plasmarlo pero hay algo dentro del libro que me ha impedido disfrutarlo que me ha impedido continuar con él y en varias ocasiones me vi tentada a abandonar la lectura quiero decir, no es un libro que yo no recomiende porque en alguna ocasión sí que lo he mencionado por aquí por el canal pero no siento la necesidad de continuar con la saga necesito ser honesta y decirlo y pues no dudo que en el futuro vaya a volver a leer a la autora porque estoy convencida de que será así pero con esta saga que creo que este es el inicio de lo que sería una trilogía definitivamente es un no por ahora y ahora voy con otro libro que realmente es la primera parte de una trilogía que también me gustó pero que yo siento que no ha envejecido tan bien en el tiempo como a mí me gustaría sobre todo en mi memoria, el recuerdo que yo tengo de él quiero decir, hay sagas que pues te marcan de una manera, de otra que a lo mejor recuerdas más que recuerdas menos pero en este caso yo siento que he olvidado parte de la historia como tal y es Warcross de Mary Lou siento que es un libro que plasma distintas realidades un mundo futurista en el que la realidad virtual pues tiene un peso bastante importante dentro de la sociedad una protagonista que de hecho me acuerdo del nombre porque era Emika si no me equivoco que tenía que estar rascando día a día de lo que pudiese encontrar para pagar el alquiler entonces esa problemática social, esa realidad a mí me impresionó y me gustó mucho y sobre todo el final de este libro me pareció muy impactante porque tiene unos giros de trama muy interesantes que te dejan con ganas de saber y sobre todo ciertas cuestiones de moralidad que te presentan que te deja allí como la intriga pero por alguna razón yo no continué con la biología, o sea no me animé a leer el segundo libro y lo fui como posponiendo y a día de hoy no creo que lo continúe especialmente porque no he sentido la necesidad de continuar con él y si esto pasa pues es por alguna razón y aunque a mí sí que el libro me gustó y lo disfruté pues ahora mismo no me veo leyendo la siguiente parte seguimos también con el inicio de una trilogía que además tengo los tres libros y es muy curioso porque también me gustó el primer libro pero hay algo allí que me impide continuar con la saga y siento que estoy diciendo unos argumentos muy extraños pero es como muy difícil poner por palabras sobre todo habladas las sensaciones que tengo con esta trilogía y en cuestión es este que tengo por aquí Honor entre ladrones de Rachel Klein y de Anne Aguirre cosas que a mí me han gustado de este libro ese planteamiento futurista de una chica pues que vive dentro de los bajos fondos que se dedica a robar que por algunas cuestiones de la vida es apresada y es elegida como uno de los honores que son unas personas que deben viajar al espacio exterior a través de unas naves vivientes que son los Leviatán y todo el universo que han creado las autoras es fascinante eso es una realidad que no se puede discutir pero de alguna manera ya han pasado muchísimos meses desde que leí este primer libro y no me he sentido como con ese empuje a continuar con la saga pero principalmente porque siento que no me importa el camino en que vayan a seguir yo creo que hay libros que en cuanto los terminas te dejan un poco con ese vacío existencial y en este caso no ha sido para nada así de hecho he leído algunas sagas que no te dejan con ningún vacío pero sin embargo sientes ese impulso para continuar con ella para leer el siguiente libro y en este caso pese a que tengo los tres libros nunca he sentido el llamado a continuarlos lo cierto es que llevaba varios meses digamos que posponiéndolo dándole más largas y ahora mismo siento que tengo muchísimas sagas empezadas a lo mejor algunas que sí que me interesan un poco más otras tantas que pues quiero descubrir que quiero dar una oportunidad y lamentablemente yo dudo que tenga el tiempo para continuar con esta otra saga que también mencioné en algún otro vídeo porque no sabía específicamente cuando se publica el segundo libro es Espejismo de Somaya Daudt y con este libro me pasa algo muy curioso ya veis que no lo tengo en físico porque finalmente he decidido regalarlo creo que de hecho lo mostré en un haul si no me equivoco de que sacaba libros de mis estanterías finalmente lo he regalado y es que era un libro que tenía una ambientación muy chula que nos presentaba una especie de mundo en el que nuestra protagonista vivía en una sociedad un tanto oprimida y que era secuestrada por el palacio para convertirse digamos que un poco en la sustituta de la princesa porque eran absolutamente idénticas entonces ella se iba a presentar por ella para evitar un atentado para evitar que quisiesen asesinarla y así pues ella encontrarse totalmente segura sin faltar estos eventos y obviamente la evolución de la relación entre los dos personajes será interesante siento que tenía la dosis justa de elementos entre el salseo entre el drama entre la venganza el odio que se plagaba entre las dos y al final fue un libro que me gustó pero yo creo que ha tardado tanto en salir la segunda parte pero a día de hoy me he olvidado como de muchísimas de las cosas que ocurrían de hecho no recuerdo el final y ya cuando no recuerdas el final pues muy mal pinta la cosa precisamente porque el final es lo que te empuja a querer continuar con el próximo libro y saber qué es lo que va a ocurrir en mi caso no me ha pasado esto así que he decidido que esta saga así que no la voy a continuar sigo con otra muy popular también por Booktube y por Bookstagram y en este caso ya sabéis que a mí el libro no me impresionó de gran manera sobre todo como ha hecho con otras personas y es este que tengo por aquí una maldición oscura y solitaria de Bridget Kemmer y es un retelling de La Bella y la Bestia y puede que tal vez yo estuviese un tanto saturada de retellings de La Bella y la Bestia aunque otra parte de mi yo me dice que nunca se tienen suficientes y que siempre se puede digamos que tener una perspectiva un tanto diferente en este caso sí que habían elementos que lo diferenciaban de otros retelling que yo he leído pero yo siento que a lo mejor estaba plagado de algunos tópicos que yo he leído demasiadas veces y que en este caso no me han sorprendido y que han hecho que pierda el interés a lo largo de la narración esa idea de la chica ideal en un mundo en el que el protagonista pues evidentemente necesita que ella se enamore de él para mí estaba muy visto sí y creo que pese a que tiene elementos rompedores me faltó algo más sobre todo para conectar con los protagonistas que a mi parecer eran muy aburridos no me parecía que tuviesen esa sustancia que tuviesen una personalidad con la que yo pudiese conectar o realmente que me interesase lo que les iba a ocurrir entonces siento que fue como muy lineal mi lectura y solo hacia el final siento que tuvo un par de elementos que sí que me empujaron a terminar el libro y no a digamos que abandonarlo la narración no me disgustó eso también creo que debería destacarlo y es cierto que creo que en los siguientes libros se hace un cambio de personaje si no me equivoco que otros personajes van tomando un poco más de protagonismo pero como mi primera impresión no ha sido nada más allá del otro mundo pues finalmente he decidido abandonarla otra saga que he decidido no continuar es esta que tengo por aquí la de los Rockesby de Julia Quinn y es cierto que pues sabéis que yo vi la serie a mí la serie de los Bridgerton me gustó muchísimo pensé a que yo sé que evidentemente la presentación o la representación de la época a nivel de sociedad y los elementos que vemos no son para nada realistas fue una serie con la que yo me la pasé muy bien que yo disfruté que me encantó ver allí el salseillo esos vestidos que no eran los que se usaban pero a mí me encantaron y es que me la vi en cosa de tres días entonces una serie para desconectar a la que no le pidas gran cosa a mí me parece perfecto y que me den todas las temporadas que quieran que yo por supuesto que me la voy a ver y decidí leerme estos libros que sitúan un poco antes de los Bridgerton y es cierto que se publicaron después de esos tantos entonces yo esperaba encontrarme unos libros diferentes y aunque a mí el primero este que tengo por aquí por culpa de Miss Bridgerton sí que me gustó y me lo leí súper rápido el segundo tardé casi dos meses en leérmelo y era bastante corto porque es que no llega ni a las 400 páginas como os podréis imaginar y como que no terminó de gustarme mucho no terminó de convencerme y pues cuando lo acabé fue que decidí que no iba a continuar con la saga pero precisamente por eso no sé qué me ha pasado con el segundo pero me ha resultado imposible de conectar me ha resultado imposible disfrutarlo y al final pues he decidido abandonar la saga y para finalizar os voy a decir una saga con la que estoy dudando muchísimo si debería abandonarla si no debería abandonarla y es Controno de Cristal ya sabéis que yo me he leído los dos primeros libros y me han gustado un montón la verdad es que los he disfrutado y empecé a leerme el tercero particularmente que todo el mundo me ha dicho que a partir del tercero la saga es increíble y que la voy a disfrutar como lo que más pero a mí me ha pasado algo muy diferente a esta opinión general y es que leí las primeras 200 páginas y he tenido que aparcar el libro digamos que pausarlo porque no me estaba gustando nada no me estaba gustando nada no tengo ningún reparo respecto a la pluma de Sarah J. Maas la verdad porque pues cumple igual que en el primero y en el segundo libro pero introduce nuevas tramas introduce nuevos elementos que están un poco sacados de manga a mi parecer y claro yo en el tercero siento que todo se iba fragando demasiado lento no terminaba de ver por dónde iban a concretar las tramas o por dónde nos iba a llevar y al final pues se me ha desinflado un poco y en este punto pues os quería preguntar ya que sois más expertas que yo en ese tema si creéis que merece la pena darle una nueva oportunidad y terminarme la saga porque precisamente con Sarah J. Maas me pasa algo muy curioso y es que con Una corte de rosas y espinas tampoco he continuado después del tercer libro entonces la tengo ahí como que no sé si la voy a abandonar o no la voy a abandonar pero bueno no podía dejar de ponerla en este vídeo y pues hasta aquí el vídeo yo espero que os haya gustado si te has quedado hasta esta parte te voy a pedir que por favor me dejes abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso será me gustan las sagas literarias ya sabes que no tienen nada que ver simplemente es porque a mí me hace mucha ilusión saber que te has quedado hasta el final del vídeo y te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo puedes activar la campanita también suscribirte darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo ¡Chao!